Bienvenidos a su informativo de Noticel.mx, donde le mostraremos las noticias más relevantes hasta el momento. Tras una persecución, policía de Tlaquepaque detuvo a un asaltante conejero y recuperó 250 mil pesos. Policías de Tlaquepaque persiguieron y detuvieron a un sujeto que había asaltado a un cuentaviente, además que lo despojó de su camioneta para intentar fugarse en ella. La víctima interceptó a los oficiales en el cruce de Vicente Guerrero y Poza Rica para indicarles que varios sujetos armados lo despojaron de los 250 mil pesos que había retirado de una sucursal bancaria, además de su camioneta. Tras un operativo dieron con el vehículo, pero el conductor no se detuvo, así que continuó la huida pero se impactó contra un poste. Sin embargo, al descender amagó a los oficiales con un arma. Tras disuadirlo, Manuel N., de 34 años, fue detenido sin realizar ningún disparo. Al sujeto le aseguraron el arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros con cargador y tiros útiles, además de los 250 mil pesos. El gobierno de Jalisco apoya la ausencia de las mujeres que elaboran para el Poder Ejecutivo en el próximo 9 de marzo. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que está autorizada la ausencia de todas las mujeres que trabajan en dependencias del Poder Ejecutivo el próximo 9 de marzo. Desde ahorita digo que a las mujeres que son parte del Ejecutivo del Estado, les vamos a dar todas las facilidades para que si quieren hacerlo puedan participar en este ejercicio. Ante el aumento de la violencia de género en México, diversos colectivos feministas convocan al paro nacional denominado Un Día Sin Mujeres a realizarse el 9 de marzo próximo. Es así que podrán dejar de elaborar mujeres policías, doctoras y enfermeras, por ejemplo. Informó Juan Carlos Huerta Vázquez. En Información Nacional, el gobierno de la Ciudad de México informó que ya cuenta con las órdenes de aprehensión contra la pareja señalada de asesinar a la niña Fátima. El gobierno de la Ciudad de México informó que ya fueron libradas dos órdenes de aprehensión contra Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N., acusados por el secuestro y feminicidio de la niña Fátima. Ambos serán trasladados de la Fiscalía de Tizapán, donde permanecen desde miércoles, a la Fiscalía Antisecuestros en Azcapotzalco. En su declaración, Giovanna confirmó que ella entregó a Fátima con Mario, pues éste le había pedido a una novia joven que le durara mucho tiempo. Detalló que él la vistió con un vestido que había comprado y le pintó las uñas. Después de abusar sexualmente de Fátima, Giovanna dijo que la asfixió con un cinturón. Mario la remató y luego abandonaron el cuerpo en el baldío y escaparon. Se escondieron en una finca del municipio de Isidro Favela, propiedad de Irma, tía de Mario, quien los convenció de entregarse. Sin embargo, al estar frente a los agentes, les ofrecieron dinero para dejarlos libres, por lo que también están acusados de cohecho. Ahora vamos a los deportes con Esteban Artavia. Gracias Carlos, entramos en materia deportiva. Pelearemos como animales, señala Javier Aguirre sobre el partido contra el Celta. Javier Aguirre, técnico de Leganés, destacó que en estos momentos el equipo se encuentra en un buen momento y que ante el Celta de Vigo vamos a pelear como animales. El mexicano afirmó que el vestuario está estupendo, estamos fuertes y bien. El partido del Celta es una finalísima, nos quedan 14 partidos en los que nos enfrentamos todos contra todos y que gane el mejor. Tras la salida de sus dos delanteros titulares, Martin Brightwood al Barcelona y Josef Enesiria al Sevilla, el estratega solo atinó decir, como decimos en México, nos han chingado, pero tengo 26 jugadores con gran calidad y capacidad y sería una falta de respeto tomármelo de manera diferente. Rafael Nadal ya se encuentra en Acapulco para enfrentar el Abierto Mexicano de Tenis. El español Rafael Nadal llegó por la mañana a Acapulco para disputar el Abierto Mexicano de Tenis 2020. El de Mallorca lució sonriente y atendió a los aficionados que le solicitaban autógrafos y fotografías. Nadal es uno de los tenistas consentidos de la afición mexicana y es la máxima carta en esta edición. Ha sido campeón en Acapulco en dos ocasiones, 2005 y 2013. Informó Isaac Pérez. Esto es todo en los deportes, vamos con Paulina Aguilera a los espectáculos. Gracias Esteban. Y pasamos a la información de los espectáculos. Filtran el traje completo de Batman de Robert Partinson. Después de que el mismo Matt Ripps publicara el video con el nuevo aspecto del héroe de Gods and City, por fin hubo una filtración con una imagen del traje completo de Batman de Robert Pattinson. Fue el 13 de febrero cuando Matt Ripps compartió el video que mostraba a Robert Pattinson como Batman por primera vez. En él se podía observar un traje bastante avanzado y lleno de tecnología, muy alejado al que habíamos visto en la versión de Zack Snyder, y recordando un poco el que usaba a Christian Bill en la trilogía de The Dark Knight. La actriz de Guardianes de la Bahía se quita la ropa a sus 51 años y envía un poderoso mensaje. Donna de Enrico, actriz de Guardianes de la Bahía y quien en su momento fue modelo de Playboy, confirmó a través de una fotografía que sigue tan espectacular como en los años más fructíferos de su carrera. A sus 51 años, confirmó que posee una figura de envidia y, por supuesto, una cara más rejuvenecida de cuando formó parte del elenco. Actualmente ayuda activamente a la organización benéfica Painted Princess Project, donde participó en una sesión de fotografía, posando completamente desnuda y llena de pintura roja sobre ella, con el fin de llamar la atención de sus seguidores. Ha sorprendido esta acción de la actriz, ya que en otro momento de su carrera, no había participado activamente en una organización. Esto fue toda la información de espectáculos y regresamos contigo, Carlos. Yo soy Carlos Arroyo y los invito a que sigan aquí en Noticel.mx. ¡Gracias!